Gracias. 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 Muy buenas noches a todos, para mí tengo que decir que es un auténtico placer compartir escenario con dos de mis ídolos y de mis espejos, para la guitarra actuar como son Manuel Pardillas y Diego del Morado, que siempre están ahí para lo que haga falta, para mí yo me siento privilegiado por esto, y luego también hay que tener aquí a Felipa del Moreno, a Bernardo Pardillas, a Don Calmero, a Juan Grande, a Juan Diego Valencia, a Luis Ibanés, y bueno, agradecer también al Ayuntamiento de Jerez, porque bueno, como sabéis todos tuvimos algunos problemas en la primera gala, pero luego han sabido recificar y recificar de sabio, y hoy estamos aquí también gracias al Ayuntamiento, y quería dejarlo claro. Voy a empezar tocando un poquito por fandango, y este tema, creo que compuesto, es una persona muy especial para mí, y yo creo que para todo el mundo de la guitarra y del tratamiento, como es Moraito Chico, y más dedicado para él y para todo, seré por supuesto. Gracias. 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 Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Elle. La verdad que no me voy a cansar de repetirlo. Gracias. Está la de de mi Manuel de carrilla, de mi primo. Es un gustazo, es un gustazo. Y estar aquí en Jerez siempre, cada vez vengo con más miedo, Pero no hay más remedio Lo hablaba con el maestro, con Paco Él me decía una cosa Me decía Porque yo le decía que me ponía muy nervioso Y él me decía, eso no se cura, eso va peor Pero es un miedo que se lleva con gusto O más que con gusto, como no hay más remedio Yo no sé ni poner una bombilla Me toca por sí 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 Gracias. 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 Gracias.